Bueno, estamos aquí con el futbolista del Red Bull Bragantino, Leonardo Realpe, darte la bienvenida y muchísimas gracias por atendernos un ratito aquí. De igual manera, sabio, contento por estar aquí compartiendo un rato contigo. Bueno, antes que nada, en cada país es diferente y a cada persona le afecta de una manera peculiar, pero a ti en Brasil, ¿cómo está el tema de la cuarentena? ¿Cómo lo llevas tú personalmente? Pues tranquilo, quedando en casa sin poder salir. Cuando necesito de algo, mandarte a comprar o esas cosas, pero con prevención, utilizando la máscara como se debe. Y tranquilo, sí, entrenando aquí mismo en casa. He visto que, bueno, tu Instagram sube varias veces los entrenamientos y tal, o sea, por Zoom, supongo, ¿el club tiene los entrenamientos o cómo lo llevan? Sí, sí, por Zoom mismo. Hacemos de lunes a sábado, entrenamos. Qué bueno. Bueno, quería pasar al tema de tus inicios en el fútbol, de cuando eras muy chiquitito, que nos comentaras un poco. Ah, ok. Yo empecé en Quinindé, mi ciudad. De ahí salí en el 2012. Yo estaba en un equipo de allá de Quinindé. Un tío decidió llevarme a hacer pruebas a distintos equipos de Ecuador. Ahí llegué a Independiente del Valle, donde fue donde me crié, como se dice. Luego de eso, hubo algunos inconvenientes con el tema de préstamos y eso, a otros equipos. Y ahí se cerraba el convenio en medio año y ya no pude jugar más. Luego regresé a mi casa. Ahí yo... Mi mamá no quería que yo ya jugara más porque andaba de un lado a otro, ¿me entiendes? Me dediqué a estudiar y dejé a un lado del fútbol. Luego retomé el fútbol en el año 2017. Ahí volví a Independiente a hacer pruebas. Pero me llevó un profesor de Quinindaya. Ahí... Ahí yo llegué a Independiente, hice pruebas, todo bien, vi lo mejor de mí. Y de nuevo me quedé ahí. Ahí yo ya fui subiendo. Llegué al primer equipo. Ya me fui consolidando más. Y ahí ya pude debutar. Gracias a Dios. Y así fue. O sea, llevabas poco tiempo en Independiente del Valle. Te quería preguntar, porque tienes muy buena salida de balón, ¿pero tú has jugado en algún momento en alguna otra posición o siempre has sido central? No, no. En algunos ratos, cuando yo llegué a Independiente en el 2017, mi primer partido fue con... Ah, no. Mi primer partido fue jugando lateral. Porque hubo cambios y eso. Ahí estaba en la Azul 16. Me tocó jugar de lateral y jugaba. Pero antes yo era... Jugaba de 5. Por eso tengo tantas salidas así de balón y todo. Comentabas el tema de que fuiste ascendiendo poco a poco hasta llegar a Independiente del Valle. Pero sorprendente y peculiar. Un debut en torneo internacional. O sea, ¿cómo fue? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Los nervios? Sí, cuando me avisaron que posiblemente iba a jugar ese partido. Claro, estaba nervioso. Tenía ansia de jugarlo. Pero contento siempre. Siempre con la alegría que tiene, ¿no? Y por cierto, hablando de ese partido, quería preguntarte, en Independiente del Valle, siempre se dice que forman muy bien y tal, pero también supongo que en lo mental, o sea, ¿por qué un jugador que esté en la Sub-18 o en la Sub-20 debutar directamente en Copas Sudamericanas, que tiene que estar bien formado y bien mentalmente, ¿no? Claro, sí, eso es lo bueno que tiene Independiente, que te da herramientas para que tú puedas crecer, para que te formes. Tiene el psicólogo, que te ayuda mucho. Así te forma acá y en los entrenamientos te puede destacar, ¿no? ¿Y qué es lo que consideras que es lo mejor que tiene Independiente del Valle? Lo mejor de Independiente del Valle, que tiene herramientas para formar un buen jugador en la parte de futbolística y en la parte mental, en la parte personal. Bueno, tras la primera temporada en el fútbol profesional, te llegó la oportunidad y actualmente estás en el Red Bull Bragantino. ¿Cuáles fueron los factores para decidir irte a Brasil? Pues, dar un paso más a mi carrera, aprender nuevas cosas, aprender nuevas culturas y sacar mi miedo. Quizás eso fue lo que más me impulsó, quitar el miedo de quizás cualquiera dice, no, sabes que va a volver porque eso fue muy temprano. Para mí yo lo veo de otra forma, porque si uno quiere, trabaja fuerte, se mentaliza en lo que quiere y llega lejos. Sí, porque mucha gente en el fútbol ecuatoriano comenta, bueno, mejor que se forme, que esté durante muchos años y luego salga. Pero yo también soy de los que piensa que si con 16, 17 años estás bien mentalmente, pues puedes salir. Por ejemplo, Pérez de Estupiñán, con 17 años se fue a España y ahora está en primera división. Claro, sí. Es cuestión de mantenerse, de trabajar, de no andar en la... esto que sí, que ando de tal parte, ¿no? De mentalizarse en lo que uno quiere y pensar en el futuro que estaría teniendo. Y por cierto, ¿qué tal llevas el tema del idioma, de la acogida, la adaptación a Brasil? Un poco que nos comentaras. Sí, ahora con el idioma estoy mejor, ya hablando un poco más, ya entiendo bastante el portugués y así cada día aprendiendo de cada cosa, ¿no? Ya debutaste en el campeonato paulista contra Mirasol. ¿Qué tal las sensaciones en ese debut? Buenas, porque estaba rodeado de jugadores con experiencia, que te apoyan mucho, porque somos un grupo muy... y me sentí como mi primer debut, como puedes decir. También me gustaría preguntarte, aunque solamente no tienes tanto tiempo en el Bragantino, pero ¿qué diferencia crees tú que hay entre el fútbol ecuatoriano y el brasileño? Quizás sea más rápido con el balón. Ahí más tocar, más toques, tener el balón, adueñarse. Más en el equipo, acá en Red Bull, en Bragantino, le gusta tener el balón, le gusta jugar, ¿me entiendes? Y así. Y me gustaría que nos comentaras también el tema de qué planes tiene el Red Bull Bragantino contigo si ir entrando poco a poco en la primera plantilla o qué es lo que te comentaron cuando se dio la oportunidad. Claro, de quizás en un año o dos años estar ya consolidado en la plantilla y eso, de trabajar. Por cierto que el Red Bull tiene diferentes clubes, diferentes convenios, y me gustaría preguntarte si te atrae también la idea, porque tienen el Red Bull Salzburgo y el Red Bull LASIK de Alemania. ¿Qué opinas? Es una buena opción también, ¿no? Claro, es una buena opción. Es una... Red Bull es una vitrina porque tú vas, o si no, para Alemania o para alguno de los clubes que son Red Bull, ¿no? Y sería buenísimo para mí. Me gustaría. Antes de pasar un poco, que quería que nos hablaras sobre el tema de la selección, quería preguntarte si el acercamiento entre el Red Bull contigo fue por esos torneos que se han hecho de sub-20 que ha conseguido el Red Bull, o cómo se dio que se fijaran en ti. Pues, no sé. Quizás por el... mi partido principal fue el del debut, creo yo. Y ahí ya me venían viendo hace mucho tiempo de los partidos de Copa Mitad del Mundo, partidos de la Reserva, así con Independiente. Ahí ya me venían viendo. ¿Entendió? Bueno, vamos a pasar al tema de la selección, y es que tras buenas actuaciones en Independiente, el fichaje con Bragantino y tal, siendo del 2001, creo que es obligado que tu nombre esté, al menos entre la cabeza de muchos, para el próximo Sudamericano Sub-20. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opciones te ves? ¿Te ilusiona? Claro, sí. Me ilusiona, porque en toda mi carrera aún no consigo estar en una selección, pero sí me gustaría, porque todo lo que venga con mi país, me gustaría llevar la camiseta de mi país, sería un orgullo para mí, para mi familia. ¿Y ya Jorge Zélico ha comentado algo o todavía no ha habido acercamiento? No, aún no ha habido acercamiento, pero quizás trabaje duro para conseguirlo. Antes de hacer una pregunta, te voy a poner un poco en un pequeño compromiso. En el caso de que fueras al Sudamericano, ¿quién te gustaría que fuera tu pareja central? ¿William Pacho o Ivka Pie? A mí me la pongo de dura, porque son jugadorazos, pero siempre me ha gustado jugar con William, siempre desde que estábamos en Kinindé, allá en el equipo, siempre he jugado con él y me siento más cómodo cuando juego con él. Bueno, pues ponemos a William de central y a hincapié de lateral izquierdo. Gracias, también. Bueno, vamos a pasar a algunas preguntas que han dejado las personas en Instagram que querían saber un poquito más de ti y ya para ir finalizando. Kevin, uno te pregunta, ¿por qué Brasil? Porque lo veo como una vitrina para Europa y quizás acá vean tantos jugadores, equipos de Europa, si tú te destacas acá, vas directo allá. Vale. Mario Fernando te pregunta, ¿quién es tu referente en defensa? ¿Y si algún día piensas debutar con la selección absoluta de Ecuador? O sea, de cualquier equipo, fuera del país, ¿por qué? ¿En general? Thiago Silva, me gusta cómo juega él. También te pregunta, Eddie Yabat, ¿a dónde quieres llegar en tu carrera? En mi carrera, quiero jugar en el equipo del PSG. En el París. Vale. Luis, 789, te pregunta, ¿si hay más pasión en Brasil que en Ecuador? Sí, sí, mucha más. La gente acá apoya demasiado los hinchas está sin sentir y como en casa. El fútbol acá es más como más apasionado, ¿no entiendes? También, él te pregunta si alguna vez pensaste dejar el fútbol, pero bueno, ya nos comentaste que estuviste un tiempo dejándolo. Le pregunta, Jeff Edwin, ¿de qué equipo eres hincha? Del Barcelona, Sporting Club. Vale. Monero. Le pregunta, Davo Huega, ¿si crees que las nuevas generaciones ecuatorianas tienen muy buen potencial para hacer cosas importantes? Sí, sí, claro. Jugadores que ya salieron del país, hay cómo hacer un buen equipo en la selección. Te preguntan también Steven Tuco, ¿qué piensas de lo que dijo Miguel Ángel Ramírez? No sé si lo habrás visto, lo que dijo fue que muchos jugadores tienen mucho talento del fútbol ecuatoriano, pero que no todos quieren pagar el precio de ser profesional, el trabajar día a día, sacrificio, etc. Ah, claro. Eso es lo fundamental, ¿no? Trabajar, no parar y seguir para adelante, ¿no? Javi Vega también te pregunta de cuál es, uno de tus mejores atributos es la visión de juego, la salida de balón, ¿hay un duro trabajo detrás o es puro talento? No, sí, en realidad sí es duro jugar atrás porque hay jugadores que juegan demasiado, dribbling, todo, tú sabes, y es algo complicado para un defensa, pero ahí la salida del balón es ya de talento o cosas de trabajarlo. Vale, vamos a ir con ya ir acabando. Eder Luis te pregunta que si crees que después del Bragantino puedas ir a Europa. Puede ser, sí, claro. Yo lo veo como como una meta después de aquí salir a Europa. Y las dos últimas te preguntan que quién fue tu primer entrenador, Saúl A26. Mi primer entrenador ¿en dónde? O sea, en toda mi carrera, cuando era pequeño. ¿Tu primer entrenador en el fútbol? Ajá, se llama José Luis Cabeza, el papá de un compañero que juega independiente mismo. Ahí yo empecé. Él me enseñó algunas cosas. Y ya la última te la hace Anthony David. ¿Crees que Jonathan Morocho llega a debutar con independiente del Valle? Sí, jugadorazo yo nada. El chino, yo le digo. Bueno. Es jugadorazo. Decirte que muchísimas gracias, que me ha encantado estar hablando contigo. Si quieres dejar algún mensaje para los ecuatorianos, alguna despedida. Sí, sí, que quisiera decirles que no se rindan, que sigan, que sigan luchando, porque eso del coronavirus ya pronto va a pasar. Que se cuiden, que esto es temporal. Con la bendición de Dios vamos a salir de esto. Y a la gente que admira el fútbol, que si tiene un sueño, que no lo dejen atrás. Así como yo le iba a dejar. Pues, muchas gracias, Leo. De verdad, ha sido un gusto poder hablar contigo y mandarte muchos éxitos y un abrazo. Igualmente, Sabio. Cuídate mucho. Bueno. Permiso. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!